Bueno y ahora quiero conversar con ustedes un tema que ya les brindamos al comienzo de día a día. Les hablaba recién de pandemia, lo que tiene que ver con la higienización de manos y demás. La pandemia que dejó aristas de todo tipo a nivel de salud. Por ejemplo, voy a enfocarme en los residenciales, en los LPEM, que se los denomina ahora Establecimientos de Larga Estadía para Personas, para Adultos Mayores. Bueno, a propósito, ellos también sufrieron restricciones, Ellos también tuvieron el impacto de la emergencia sanitaria, a ellos se les restringieron las visitas, a ellos se les cortaron los paseos, estar con su familia, todo esto tuvo un impacto. Y un grupo de expertos realizó un estudio para saber cómo impactaron justamente estas medidas en la salud de los adultos mayores. Pero para profundizar sobre este tema en particular acá en Día a Día, les decía hoy al comienzo que invito a esta mesa a mi compañera de BTV Noticias, Eugenia Esconamiglio, que trabajó en el tema y vamos a tener invitadas especiales, expertas en la materia, para que nos hablen con propiedad también a propósito de este asunto tan particular. Euge, bienvenida. ¿Cómo andas, Ro? Gracias. Un gusto, ¿no? Gracias. Un buen gusto. Un gusto mío. Sí, bueno, el tema de los residenciales, durante la pandemia, los que tuvimos la intensidad de cubrir el COVID en esta profesión, lo vivimos. Los residenciales tuvieron protocolos cada vez más ajustados, se volvía para atrás, fue realmente bastante difícil para ellos. Estamos hablando de una población que a veces es vulnerable porque tienen algún tipo de dificultad, ya sea en la movilidad o en deterioro cognitivo. Entonces, fue una población que incluso estuvo priorizada en la vacunación. Se lo fue a vacunar a cada LPEM. Pero, bueno, ¿qué pasó después de que las medidas de distanciamiento social y las medidas de restricción se fueron aplacando con la pandemia? ¿Qué resultados dejó? Entonces, un proyecto del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, el CIEM, estuvo trabajando sobre este tema y encontró varias cosas que son interesantes. Ahora vamos a conversar con dos de las integrantes de este proyecto. Pero, por ejemplo, se detectó que hubo un aumento de ansiedad y depresión en los residentes, pérdida de masa muscular y deterioro cognitivo. Vamos a darle la bienvenida, si le parece, Ro. Por supuesto. Estamos recibiendo en la mesa de día a día, en el día de hoy, para abordar este tema, desde una palabra acertada y experta, al arquitecta e integrante de Más del CIEM, Paula Cruz, bienvenida, y también a la doctora Carolina Guidotti, que van a profundizarnos un poquito más. Ha sido un gusto recibirlas esta tarde, en día a día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y en principio, a modo general, en base a este tema que bien presentaba Euge, cuáles fueron los mayores impactos en lo que tiene que ver con la vida que llevan adelante las personas mayores en los residenciales, ¿qué les deja la pandemia en ese sentido? Bien, bueno, como introducían hace un momento, desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, preocupados con esta temática, decidimos llevar adelante un estudio para saber qué impacto había tenido a nivel internacional y regional la pandemia en estos establecimientos. Entonces, lo que hicimos fue trabajar junto con el Movimiento de Familiares y Residentes de LEPEM, que es una organización de la sociedad civil formada en plena pandemia en el 2020, que está preocupada por generar un cambio en el modelo de cuidados en los establecimientos. Entonces, en conjunto, trabajando con ellos, decidimos hacer un proyecto que, bueno, tiene varias aristas, les vamos a contar un poco más, pero una de ellas era la investigación, que fue una revisión de la literatura internacional sobre cómo fueron las medidas. Y bueno, a nivel internacional, las medidas fueron bastante restrictivas en muchos países. En el caso español, por ejemplo, las medidas fueron bastante parecidas a las de Uruguay. Y bueno, entonces, analizamos cuáles fueron también las medidas que se tomaron en Uruguay. Y revisamos también, en comparativa internacional, los efectos que tuvieron a nivel internacional las personas mayores. Entonces, como mencionaba hace un momento, Eugenia, aumentó la fragilidad, aumentó la sarcopenia, la depresión, hubo muchas... De alguna forma, lo que nosotros estamos haciendo hincapié es que se cuidó mucho la salud física, biológica, digamos, y hubo aspectos de la salud mental que fueron descuidados. Y lo que nos interesa ahora es pensar qué aprendimos sobre esto y qué podemos hacer para cambiar este modelo de cuidados. Que además, uno con el paso de los años, obviamente, nos toca a todos, el reloj biológico no tiene distinciones. Cuando pensás en un adulto mayor, en un anciano, decís, bueno, justamente la mente va generando su ciclo y despierta complejidades que tienen que ver con enfermedades que algunas no tienen retroceso. Y en este caso, es sumamente trascendente la salud mental para los ancianos. Y justamente, ¿esa es el área que ha generado mayor preocupación en cuanto a impactos en lo que pudieron ver en ese estudio, en ese proyecto? Sí, lo que la bibliografía internacional indica es que se descuidó, se descuidaron esos aspectos relativos a la salud mental. Y que tienen que ver también, están vinculados también con una cuestión espacial. Por eso también nosotros estamos trabajando de forma interdisciplinaria entre sociólogos, psicólogos, arquitectos, porque estas medidas también tenían que ver con cómo se gestionó el espacio. Dependía también de las restricciones propias, edilicias, que tienen estos establecimientos que en Uruguay no tienen una normativa específica de construcción. En la conclusión del proyecto, si me permiten, lo voy a leer textual, dice, un LP no es una institución de encarcelamiento, sino una vivienda colectiva que institucionaliza cuidados. ¿Qué es esto de la vivienda colectiva? Ver a un residencial como una vivienda colectiva. Bueno, las recomendaciones internacionales en realidad lo que plantean para el tema de cuidado es que es mejor que las personas puedan permanecer en su casa o viviendo como si estuvieran en su casa. Para que un residencial se transforme, un LP, se transforme en la casa de las personas, uno hace las cosas que hace normalmente en su casa. Las actividades de la vida diaria, en la medida que uno puede, obviamente, toma decisiones sobre su vida, recibe visitas, todas cuestiones que hace en su casa deberían poder hacerse en una institución. En la pandemia o durante la pandemia, muchas de estas actividades, principalmente las que tienen que ver con tener visitas, encontrarse con otros, encontrarse internamente, o sea, con otros residentes o hacer actividades en conjunto, se vieron modificadas, se vieron modificadas, obviamente, por las recomendaciones, pero esto altera la vida de las personas. Entonces, la capacidad de decisión sobre lo que yo puedo hacer en un establecimiento muchas veces se ve limitado. Y, bueno, entonces, por eso un poco la analogía con la cárcel, ¿no? O sea, yo tengo que programar la visita, yo tengo que tener el espacio de acuerdo para encontrarme con el otro previo a una autorización, tengo que pedir, en muchos casos, autorización para salir, para ir un fin de semana a comer a la casa de mi familia. O sea, todas estas cuestiones que, obviamente, limitan las libertades y los derechos de las personas que viven ahí. ¿Hay algún aspecto a resaltar en cuanto a debilidades de los centros, de los residenciales en general, más allá del aspecto delicio, ¿hay alguna cosa que está faltando dentro de cómo se manejan internamente? ¿En cuanto a asistencia o lo que ustedes consideren que debe resaltarse? Lo que nosotros apuntamos es a que, socialmente, como sociedad, tenemos que intentar cambiar el modelo de cuidados que tenemos. Entonces, esto que decía Paula es muy importante también de tener, que el LEPEN sea una casa para las personas, no un lugar donde las personas mayores puedan tener un proyecto de vida, que es algo que no estamos acostumbrados a pensar. A mí, a mi abuelo, a mi tía, a mi madre, a mi abuelo, en ese lugar. Lo dejo, me voy. Exactamente. Donde puedan vivir, desarrollar su proyecto de vida, tener interacción con el entorno también, porque muchas veces los establecimientos, en muchos países, pero en Uruguay también, están como encapsulados, como que no están en contacto con el resto del entorno. Ahora, me pongo a pensar como un familiar, que tiene que, bueno, por distintas razones, dejar a un familiar en un residencial. Y este concepto del hogar, ustedes, de hecho, lanzan una campaña y apuntan a que para 17.000 uruguayos los residenciales son su hogar. Es decir, estamos hablando de bastante gente para nuestro país que vive en residenciales. Pero pensando como un familiar o un televidente, ¿cómo sé yo que el lugar donde estoy dejando a mi familiar es un hogar? ¿O lo van a tratar como si fuera un hogar? ¿Qué puedo mirar? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, en primer lugar, lo que hay es la habilitación del Mides, o sea, que mira un montón de cuestiones. Claro, a la medida que puedan llegar a ser verificadas. Obviamente que ahí también hay un tema de, o sea, obviamente de trato personal, de condiciones edilicias también que me permiten que ciertas acciones se puedan dar. O sea, si yo tengo un espacio, no sé, a una persona le gusta cocinar y tengo un espacio para realizarlo y se dan las condiciones, bueno, esas cuestiones pueden ser tomadas en cuenta. Hay cuestiones que son más tangibles, que tienen que ver con estas habilitaciones, y más intangibles que tienen que ver con, bueno, con entrevistas personales, como entender cómo se maneja el residencial, en ciertos aspectos, el tema de la posibilidad de la visita, del encuentro, o sea, de poder que la persona residente pueda hacer sus actividades, pueda salir, pueda, o sea, todas estas cuestiones también empezan a aparecer. Y una dimensión bien importante que estamos tratando de hacer mucho énfasis en estas piezas que hicimos para divulgación es en la que los LPEM deberían tener una comisión de participación de residentes y de familiares, y donde también participaran los cuidadores. Entonces, en esos espacios, un LPEM que tenga espacio de intercambio, espacio de decisión, donde las propias personas puedan decidir cómo transitar su vida y llegar a acuerdos es sumamente importante. Entonces, también esa es una pauta bien importante para elegir también un residencial. Carolina, ¿qué pasa con las regulaciones vigentes? ¿Qué pasa con los controles, con las fiscalizaciones que hacen de esos lugares para no caer en falencias, en fallas, en mal funcionamiento? ¿Cómo ven ustedes ese punto en particular? ¿Son los controles los adecuados, son los suficientes, los que deberían hacerse realmente? Bueno, en Uruguay, en la región, no hay otros países que tengan desde las autoridades competentes la regulación que tiene Uruguay. Entonces, es destacable eso. Y es bien interesante que la regulación no es solo sanitaria, no es solamente el Ministerio de Salud Pública que la hace, sino que la hace de forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en términos de fiscalización, podemos decir que estamos bastante bien en Uruguay. Falta mucho. Es algo que empezó hace poco tiempo, son muchos establecimientos, es difícil captarlos, es difícil acceder para hacer toda la regulación. Pero, de alguna forma, lo que nosotros apuntamos es algo que va un poco más allá de la normativa o de la regulación en términos de la habilitación o no habilitación. porque las formas de cuidar muchas veces son cosas mucho más sutiles. ¿Cómo nos dirigimos a la persona mayor? ¿Qué espacio le damos a sus deseos? ¿A lo que quiere? ¿A la forma de vivir que quiere tener? ¿Qué espacio se le da, por ejemplo, a las personas que quieren estar despiertas de noche? Muchas veces en estas instituciones todas las personas tienen que comer en el mismo horario, tienen que comer lo mismo, no pueden quedarse despiertas si son más nocturnas. Entonces, y eso deteriora mucho. Sin duda. A nivel... Ya no tenemos que despedir, Leuge, ¿tenés algo más para consultar? Sí, dos cositas breves. Hablamos al principio de todos los problemas que generó en los adultos mayores la pandemia, deterioro cognitivo, pérdida de masa muscular, etc. Y ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar los protocolos, siguen vigentes algunos protocolos. ¿De quién depende esto? ¿Del Ministerio de Salud Pública, del MIDE? ¿Es un trabajo conjunto? En realidad es un trabajo conjunto. Nosotros nos preocupa un poco que todavía no se hayan revisado los últimos protocolos de mediados de este año, donde ante un caso de COVID todavía se restringe mucho la participación y las salidas y las visitas. Pero algo bien interesante es que es esta organización de la sociedad civil, el movimiento LPEM, que ellos de alguna forma están teniendo un rol de... No es control directamente, pero es una organización que permite vehiculizar denuncias en el... Está arriba de los temas. Está arriba de los temas. Tiene una página web que recientemente se lanzó, donde hay mucha información. ¿Cómo se comunican las personas con el movimiento? La página web es movimientoLPEM.org.uy y allí tienen desde la normativa vigente, algunos tutoriales sobre qué priorizar a la hora de elegir un establecimiento, qué esperar, cómo ser tratado. Entonces, bueno, es como lo que nosotros queremos como resaltar es que esa organización existe y que la gente puede apoyarse en eso a la hora de decidir ir a vivir a un residencial o a la hora de tener un familiar que quiera o que necesite vivir en un establecimiento de este tipo. Bueno, esto solo fue un pantallazo. Me quedan tantas consultas sobre la mesa, por ejemplo, desde la propia persona que vive en una LPEM, ¿cómo lo vive? Realmente sí colma las expectativas estar en un lugar que debería ser tu hogar, que seguramente en la mayoría de los casos lo es, pero si realmente su calidad de vida cambia o no y qué tan conforme y satisfecho está de estar con sus pares en un ámbito que no es el de su familia. Pero quedará para otra charla, pero realmente me interesó tenerlos acá. Gracias, Auge, por acercarnos a día a día, por traer este tema también. Y bueno, son bienvenidas, Paula, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Es momento de despedirme, me tengo que ir, lamentablemente. Quedan en buenísimas manos, como les digo, siempre ya llega Fito, sigue Jesús cocinando cosas ricas. Yo los veo a las 18.45 en BTV Noticias. Les digo hasta el viernes, les mando un beso a todos, que pasen bien. Hasta luego.